No vamos a permitir que un grupo de delincuentes afecte la tranquilidad de los ciudadanos, en especial de los conductores y los usuarios del transporte público. Hacia el mediodía una persona le entregó un panfleto amenazante a un conductor de una ruta de bus. No vamos a parar a estar con la captura de este delincuente y todo aquel que pretenda causar terrorismo o pánico en la ciudad y su área metropolitana será judicializado y será capturado. Es por eso que ofrecemos una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien dé información que permita llevar ante la justicia a estos criminales. Además, estamos realizando las investigaciones pertinentes y pronto tendremos resultados. El mensaje a la comunidad es que no se deje intimidar de estos delincuentes. La policía y las demás autoridades estamos comprometidos con la seguridad y no daremos campo de acción a la criminalidad.